Buenas noches, hoy una cerveza que busca la perfección Salida de la colección del maestro Maestro cervecero de Kunzman Directamente desde Chile Gran Torovallo Así que por tu cerveza favorita Y comenzamos Fabricada en Valdivia, Chile De la cervecería Kunzman Propiedad de Armin Kunzman Heineken y Luxig Así que veamos algo de este Bonito diseño Botella Swintop Ámbar personalizada En relieve Kunzman Trigo y lúpulo En el corcho El logotipo de la cervecería Y en el collarín Evocando la tradición cervecera Un carro de caballos Cargado con barriles de cerveza Valdivia Cerveza Colección del maestro Kunzman Gran Torovallo Sin lugar a dudas Un diseño Muy tradicional Gran Torovallo Es una Strong Ale Una English Pale Ale De fermentación alta 7.5 grados de alcohol Por volumen Con un Ibu de 25 500 mililitros De ingredientes Agua de las montañas De Valdivia Malta pálida Y caramelo Lúpulo importado Del sur de Alemania Hallertau Tradition Y levadura Levadura Ale Seguramente deber Entre los 8 y 12 grados centígrados No tan fría Así que después del corte Veamos algo De esta historia Armin Kuzman Descendiente de inmigrantes alemanes Después de su encuentro Con el libro The Complete Joy Of Home Revenue Comienza a elaborar Como hobby Sus primeras cervezas En la cocina De su casa Para posteriormente Cambiarse Al garage de la misma Con el apoyo De su familia Y creando con éxito Su primera especialidad Cervecera Kuzman Lager Debido a los buenos Comentarios de amigos Y familiares Decide aumentar Su producción cervecera De uso personal 31 años después Del terremoto de Chile Y con el objetivo De recuperar La tradición cervecera De Valdivia Kuzman Con espíritu emprendedor Vende su primera Caja de cervezas En 1991 En 1995 Junto a su esposa Patricia Ramos Su padre Y sus tíos Funda Sociedad Cervecera De Valdivia LTDA Produciendo cerveza artesanal Regida bajo la ley De pureza bávara Reinhenske Bot De 1516 Debido a su éxito En ventas Para 1997 Cambia de sede Instalándose en el sector De Torovallo Lugar actual Y en 1998 Comienza Sus primeras exportaciones Para 2001 La cerveza de Valdivia Alcansa el 0.5% Del mercado chileno Y en mayo de 2002 Kuzman se asocia Con CSU Compañía de cervecerías unidas La cual adquiere El 50% de acciones Formando Cervecera Cervecera Kuzman S.A. Alcanzando el 1% Del mercado Posicionándolos como pioneros Y líderes De la cultura cervecera Artesanal de Chile Con alrededor De 16 especialidades Hoy en día Kuzman Es una cervecería Donde su imaginación Es su límite Se van a servir Una copa Una pinta inglesa O un vaso Seiker Así que destapemos Y sirvamos Eso en todo Que genial Wow Que genial Muy genial ¡Suscríbete al canal! Una de las mejores cervezas De América Y por acá te dejo Kuzman Toro Bayo Así que veamos Wow Es muy bonito Es de color Ámbar Ámbar oscuro Destellos brillantes Rojizos Se va degradando El color El color es muy Muy profundo Hay poca actividad De carbonatación Buena corona De espuma Era De esperarse Espuma Beige Burbuja Compacta Espuma Cremosa Wow Muy buena retención Wow Agradable Muy muy agradable Genial aspecto Me encantó Muy bien Gran Toro Bayo Ok Vayamos con las aromáticas Muy agradable Debo decirlo Inicia Maltosa Y curiosamente Hay una nota Ahumada Maltatostada Mejor dicho Grano Torrefactado Pan Aromas frutales Frutos oscuros Caramelo Ligeramente Ligeramente licorosa También hay una nota Herbal Algo Terrosa Wow Pero Aromas Muy tradicionales Dulces Pero muy tradicionales Muy bien Ok No esperamos Vayamos a lo bueno Salud Wow Tiene Ese peculiar sabor De una cerveza Tradicional Europea Sabe mejor De lo que huele Destaca la malta Caramelo Muy muy buena Hay una Nota Algo amaderada Y ahumada Como una English Hay algo Dulce Caramelo Y Aún así Se nota El lúpulo Y eso Eso me está Agradando mucho No es un Lúpulo intenso Pero Lo notas Muy agradable La nota Terrosa También está Presente Muchas veces Estamos tan acostumbrados A las cervezas Y Somos frecuentes Algunas De ellas Que en ocasiones Ya no notamos Detalles De este tipo Así que A veces no hay que Subestimar Algunas Cervezas Habituales Y locales Que alguna vez Fueron 100% Artesanales Es una cerveza Que de repente O en momentos Tiene Una Sutil O es licorosa Pero También sin notarse Mucho Pero Tampoco Nos oculta Sus grados Alcohólicos Se me hace una cerveza Muy honesta Es de cuerpo Completo De completo A medio Ligeramente Carbonatada De textura Suave Untuosa Final Persistente Agradable Algo Extringente Comienza Dulce Pero se va Tornando Ligeramente Ligeramente Amarga Pero Deja un Gran sabor Wow Me gustó Creo que Si es una Gran cerveza Definitivamente Me gustó Muy buen sabor Muy bien Gran Toro Bayo Para mi Daje Debido al perfil De Gran Toro Bayo Creo que Se llevaría bien Con carnes ahumadas Costillas de cerdo O cortes De carnes rojas Algo para Carnívoros Mi empresa general De Gran Toro Bayo Y asumo Que en sus inicios Debido haber sido Mejor Bueno Es un comentario Frecuente entre Los aficionados De la cerveza Artesanal Y no tan artesanal Pero Muy muy bien La cerveza Y como dice Conzman Es para Ocasiones especiales Y desde que la ves Se nota Y sinceramente Pocas cervecerías Usan Este tipo de botellas Y su sistema de apertura Tan Particular De alta calidad Me agradó Es una cerveza Bastante completa Y compleja Muy diferente Entre Toro Bayo Y esta Gran Toro Bayo No se si sea La mejor cerveza De Conzman Pero Se siente Se siente De alta calidad Se y me han comentado Que hay cervezas Chilenas Mejores Pero Sinceramente Deben saber Amigos chilenos Que Gran Toro Bayo Es una Muy muy buena cerveza Ok Dentro De lo Comercial Artesanal Ustedes me entienden Lo malo Que tiene Gran Toro Bayo Es que No llega a México Y eso si Es decepcionante Creo que tendré que ir Algún día A Chile Por algunas cervezas Gran Toro Bayo Es una cerveza Que se disfruta Como dije Su botella es muy bonita Su aspecto No decepciona Y su sabor Es muy muy Bueno La podría comparar Con una cerveza Festiva No sé si Lo sea Pero creo que Así lo considero En momentos Solo en momentos Me recuerda A otros estilos Más alemanes Pero No entremos En discusiones Ok Gran Toro Bayo Solo menciona A la cerveza Como una Cerveza de tipo Ale Así que Tampoco a ellos Se meten En muchos problemas Pero es una cerveza Muy bebible Posiblemente El dulzor Y la pesadez De la malta Sea un inconveniente Para muchos Pero Fuera de eso Sigue siendo Bastante Bebible Así que Muy muy bien Lo que si creo Que dependerá De su frescura Para una Completa experiencia Imagino que De barril Debe saber Mucho mejor Pero Un buen representante De Chile Y De esta humilde Aldea cervecera De Beerblogger Antes de terminar Quiero enviar un gran saludo Y agradecimiento A Alfredo Krauss Por Traer directamente Desde Chile Esta gran cerveza Para compartir Con todos ustedes Solo aquí En Beerblogger También un saludo A Ignacio Salinas Y Matías Pizarro Por esta recomendación Y por supuesto Un gran saludo A todos en Chile Gracias por su apoyo Por lo pronto A Cusman Gran Torubayo De calificación Creo que le doy 10 estrellas de 10 Muy bien Y muy recomendable Ok Muchas gracias a todos Por ver el video Saludos a todos los suscriptores Y si aún no estás suscrito Y si cuesta ver Más cervezas Y el mundo cervecero Considera suscribirte al canal No te olvides de dejar tu like Comparte y comenta Todo lo que quieras En la descripción del video Te dejo mis redes sociales Yo soy Andy McCoy Eso fue Beerblogger Y nos vemos en el próximo video Buenas noches Y los dejo con sus Agradables fotografías Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!